Con su capacidad extractora... El Estado son personas. Opresor, ¿no? Pero son personas. Son personas organizadas que extraen rentas. Que les gasten bien o malo, ya entraríamos en otro debate. Pero son personas organizadas que extraen rentas. Y no es una teoría mía, es una teoría vieja en la ciencia política. Que no es una cosa que se recostra public choice, autores como Margaret Levy, etc. Incidieron en Mark Wilson, por ejemplo, cuando hablan de institucionales. Son autores mainstream, no son autores así marginados de una esquina. Esas cosas ya las llevan describiendo desde mucho tiempo. Porque, claro, no damos el salto de lo que es la academia a cara fuera. Son cosas que sabemos nosotros, pero que no se le cuentan, digamos, a los... Yo era Amazoni. En uno de sus libros habló del cuento de la cigüeña. Las cigüeñas, o sea, la gente ya lo sabe. No sé si yo lo sabe ya. Una cosa que nos contaban los niños de antes. Cuando preguntábamos dónde venían los niños, nos contaban que era una cigüeña en los trabajos de París o así. Sí, sí, sí. Además, en mi caso, reforzaba el relato. O por qué la caja de ahorros tenía una cigüeña allí en la libreta. Entonces, yo veía que todas las cigüeñas allí y cosas así. Entonces, veía que cuando yo era pequeño pensaba que era así. Después descubres que no es así. Pero, claro, el cuento de la cigüeña, de que le está dando un contrato y cosas así, es un cuento que se le cuenta a los niños, pero también se le cuenta a los universitarios. Y nunca se ha dejado de contar. Cuando hace tiempo que se sabe que no fue así. Que nunca hubo ningún contrato, ni nada así por el estilo. Y es lo que digo yo. Mira, ¿por qué no le explicas a la gente de dónde vienen los niños de verdad? No, pues, ¿dónde viene el Estado de verdad? Pero eso es cuando, a lo mejor, no hace tanta gracia. ¿Y dónde viene el Estado? El Estado, hay varias teorías. La teoría de la circunscripción, la teoría de la superestratificación, la teoría de la conquista. Es decir, hay varias teorías. Básicamente, es un grupo de extranjeros, de vándalos o de... Sí, una tribu nómada que somete a un territorio y le cobra tributo. O sea, sometimiento. Hay varias explicaciones. Pero antiguamente era así. Cuando los vikingos venían, no venían a eliminar asimetrías de información. Ni Gengis Khan venía a solucionar problemas de bienes públicos. Sí, sí, sí. Antes era como más visto. Los árabes, cuando los conduzcan a la península. Todo cuánta gente hubo antiguo. Unos, alanos, guándalos. Ahí viene el nombre, que eran bastante brutos, según parece. Es decir, no. Pues saqueaban, quemaban, llevaban todo, esclavos. O sea, era lo que hacían las gentes de antes, ¿no? Solo que algunos de ellos decidieron quedarse en un territorio y decían, ahora me vais a pagar el 10% para mí. ¿Y por qué? Porque soy yo más bruto que vosotros. Si me pagáis a mí, ya está. Es el origen de los estados. ¿Dónde piensan que nacieron? Ha sido un contrato social que nos dimos la mano, así como todo se va a ceder. Claro, se alía, la palabra Estado, como un patriotismo, ¿no? Como que es una seña de identidad. Esos son después. Eso se construye después. El Estado, al principio, tiene ese origen. Bueno, pues que puede evolucionar y hacerse bueno. Pues a lo mejor sí. Que me digan cuándo. Pero en origen, es así. Entonces, ¿qué contrato social ni qué cuento chino? Porque eso no se lo dice. Yo a veces le pregunté cómo se explicaron el origen del Estado. Un contrato. Primero, que no se explica casi nunca. No es una cosa que se alude. Y si preguntan, es una especie de contrato. ¿Cuándo fue ese contrato? ¿Quién lo firmó? ¿Y si el contrato le afecta a usted si lo firmó su tatarabuelo? Es decir, ¿no? Qué extraño contrato. Es decir, es una ficción. Pero es una ficción que... Y una vez hecho ese contrato, después ya funciona. A mí... Una de las cosas que a mí me interesan es a ver de dónde viene esto. ¿No? ¿Quién inventó esto? ¿Quién inventó los conceptos que usamos? Entonces, vas viendo... Que esto lo inventó Podem. Esto lo inventó Maquiavero. Esto lo inventó Hobbes y tal. Entonces, vas viendo dónde viene la idea del Estado como la corporación. La Edad Media y tal. Es decir, ¿no? Algunos reyes. El rey nunca muere. Deciden así. Entonces, vas viendo todos esos conceptos, cómo se van sacando y hasta que construyen. Porque no se construye tampoco, digamos, de forma diseñada tal cual es hoy. Sino que todos los reyes también, como el capitalismo, van aprendiendo uno de los otros. Por ejemplo, los tributos que ponen un rey y los demás los copian. Las formas de gobierno o así, algunos las copian, otros las adaptan. ¿No? Y después con elementos propios. Vas viendo dónde viene todo esto. Entonces, no es que sea una ficción, pero son personas. Es decir, que no existe nada fuera de esas personas. O sea, son personas. Son personas. Es que esa es la frase. Sí. La frase es, son personas que mandan sobre ti y que quieren extraer todos los recursos que tú tengas de tiempo dinero. Pero intentan, la tesis de Levis, que intentan extraer la mayor cantidad posible. Lo que pasa es que eso también es empresarial. Porque hay estados como que son... Cuida, primero tampoco tienen que todos los estados sean iguales. Porque hay estados que son criminales y otros que no lo son, etc. Pero todos tienen una lógica de extraer rentas. Lo que pasa es que los estados más astutos dicen que si le cobro menos a este y le dejo cierta libertad, al final acabo ganando más yo. Que es lo que hacen los estados que se llamamos ricos. Efectivamente, dejaron prosperar al país y ahora tienen una masa mayor de riqueza. Y de repente esos estados son más ricos que los estados muchas veces de África o así, que son como más predadores. Más predadores en el sentido brutal. No, déjalos así, que prospere. Quitamos así. Y si el pueblo es rico, también soy rico yo. Pero si mi pueblo es pobre, también soy pobre yo. Al final fue más astuto, más inteligente dejar a las poblaciones más liberadas y cosas por el estilo. Que es un sitio que no tiene por qué ser necesariamente una maldición. Pero todo es que hay que acabar y trabajar menos horas y todo. Una cosa así y todo como... Desde luego así no sé si prosperaremos mucho. Seremos muy felices y cosas así. Pero no sé si mejoraremos mucho. Pero es un desprecio porque viene del, bueno, yo creo que viene del yerno de Marx. De derecho a la pereza. De Paul Lafargue que empieza a integrar el trabajo. Es una cosa así. Que es una cosa como mala. Yo nunca, hombre, el trabajo no lo veo tan mal. O será que la educación que lleve yo... O será porque decía Lafargue que allí que a los gallegos les gusta el trabajo. No que sean más trabajadores, cuidado. Lafargue dice que hay unas razas malditas en la tierra. No que trabaje más, sino que les gusta trabajar. Que es muy distinto, muy distinto. No quiere decir que un gallego trabaje más con otras personas. Sino que le guste. Yo sé ese espíritu... Y que le guste trabajar. Que le guste trabajar cómo, es decir... Que le guste trabajar, que le guste el trabajo. Que no sé. A lo mejor es un tópico. Yo mis abuelos veía que... Incluso muy mayores había que agarrarlos. Querían ir a trabajar en el campo. No podían soportar ver el campo sin trabajar. Porque no tenían ocio. No tenían esos hobbies que a lo mejor... Digo de mayor ya mi abuelo. Ah, de mayor. Cuando yo tenía televisión y tenía... Tenía el toque. Ya más moderno. ¿No? Pero había que agarrarlo. Él no podía soportar ver un campo sin trabajar. Pero mi abuelo no hace falta. A mí las patatas están de la tienda. Que no hace falta. Pero él quería. No podía soportar ver aquellas silbas creciendo. Aquellas hierbas malas. No, porque no. Y había que agarrarlo. Porque estaba enfermo ya. Pero quería. No podía. Tú podías salir y beber. Antiguamente se salía y se bebía. Pero tú lo veías como que hiciste mal. Tú mismo. No hacía falta que te lo dijera nadie. Nadie te lo decía. Pero tú sabías que hiciste mal. Que eso no es forma buena de vida. Pero es que hoy en día nadie te dice que está mal eso. Hasta a veces casi se incentiva. Yo no tengo en cuenta que la gente se vende. Pero muchas veces los gobiernos fomentan grandes festivales. De bebida o cosas por el estilo. Grandes fiestas así multitudinarias. Por ejemplo, los sanfermines. Son más millones de personas allá a beber. No podían ir a verlos todos tranquilamente. A tomarse unas cañitas. Parece que tienes... El exceso, ¿no? Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es que antes tú sabías que eso estaba como mal. Decía que podías hacerlo, pero no estaba bien. Pero es que ahora parece como que se fomenta. Y no hay ningún tipo de sanción. El libertinaje, la experiencia, ¿no? Sí. Sí. Y no es una crítica moral. Pero el problema es que ahora no tenemos nadie que nos haga críticas morales. Porque antes había molestadores. No hay límites, ¿no? No. Pero nadie te dice que es un límite. Tú puedes hacer la cosa. Tú antes decías, bueno, tú mismo, fuera divinidad, sabías que eso no estaba bien hecho. Y tú mismo decías, ¿qué vergüenza doy? No sé si me explico, ¿no? ¿No? Supongo que a muchos les pasaría, ¿no? ¿Qué vergüenza doy? Pero no, iré para adelante, ¿no? A veces hago unas comparaciones que pueden ser de magos. Pero si tú quieres trabajar... Tengo alumnos y amigos que son jóvenes que quieren trabajar. A veces quieren trabajar los hábitos. Y hasta les riñen a la empresa que no pueden trabajar tanto. O que esas jornadas es abusivas, dicen los ministros. En cambio, si paso tres días seguidos de marcha en una de estas rutas que hay por ahí o cosas por el estilo, a todo el mundo le parece de lo más normal. Y nadie lo ve como un desgaste ni como algo malo. En un caso estás bebiendo todo el día o andando por ahí y por el estilo. Cuidado. Algunos médicos dicen que eso desgasta más que trabajar. Sí. Vienen de las vacaciones más cansados. No, pero desgasta más físicamente y hace más daño físicamente. Pero eso nadie lo ve como un abuso. Pasar 72 horas de fin de semana fiesta, tantas rabeparties que se ven por ahí. No, que a veces dices, ves, llevan seis días en un rabeparty de estos allí que no los dan echado. No, o sea, miren, bueno, yo no tengo capítulo, que yo no soy moralista. Alguien debería echar alguna bronca de esto. No yo, pero que no soy lo más adecuado. Pero ves los seis días de rabeparty. Los ves allí en una gente, salen unos vídeos, unas pintas así, y siguen bailando y no sé qué. En cambio, si estás trabajando más horas de las de vida, o quieres adelantar trabajo, una cosa, no, ya lo están explotando. ¿Y por qué? En un caso estás haciendo algo útil para los demás, estás haciendo algo productivo, en otro estás machacándote a ti mismo. No sé cuál es el beneficio de eso. En cambio, eso no se ve mal. Nadie, no hay una cruzada contra el exceso de las fiestas, ni cosas por el estilo. La cruzada es contra el exceso de trabajo y eso es lo que no me gusta a mí. Que se desvalorice el trabajo así. A lo mejor que puede haber abuso, pero otras cosas que desgastan, que hacen daño, nadie hace una cruzada contra ellas. Y a lo mejor no hay que hacerla, pero también hay cosas en su justo. Pero nadie te dice que estás haciendo mal. Llevas tres días de tal y dices, que guay, hacemos otra siguiente. A ver, a veces tú mismo, que te lo digas, das un poco de pena. Tienes treinta y tantos tacos y tiradas. O sea, explico, no. Antes a lo mejor te lo decía alguien mayor. Ahora nadie te lo dice. A lo mejor puede ser un problema ese también. Aunque solo sea por eso, la mera idea de tener que buscar a ver, no. Porque hay una solución que es, cuando una cosa es difícil, pues eso que lo haga el Estado. Digo que lo bueno que tiene el capitalismo, que puede ser muy utópico y otras cosas así, es que te obliga a pensar, además, ¿cómo haríamos si no hubiera Estado? Porque si no, cualquier problema que haya, la seguridad social, el Estado, la pensión, el Estado, no sé qué, el Estado, bueno, entonces, no pasa si el Estado está, quedamos como estamos ahora. ¿Dónde está el problema? Lo divertido es ver cómo podría hacerse. Y si se hizo en algún sitio. Y yo creo que sí.